Hola que tal amigos, muy pero muy buenas tardes, hoy les quiero presentar esta casa a un super precio y la ventajota que tenemos en esta casa es que se llama, le vamos a poner casa villas estamos en el fraccionamiento villa residencial, que lo rico es que este mismo fraccionamiento o este residencial tiene un, como decirlo, es un mini parque acuático y otra gran ventajota que nos encontramos exactamente enfrente del área común, es lo rico enfrentito, enfrentito de la casa está el área común y está bien rico, bien, bien rico tiene juegos, sus kiosquitos y un lugar que a mi me encanta mucho que es el asador para las carnitas asadas está realmente increíble, es lo rico de aquí, tenemos el área común enfrentito vamos a entrar a casa villas miren, la ventaja de esta casa es que es la versión que tiene Roof Garden y antes de continuar, por favor amigos, les pido que se suscriban a mi canal de youtube eso me ayuda bastante para llegar a más gente, que vean el vídeo completo, que lo compartan, me ayuda muchísimo de verdad y vamos a continuar, por favor si les gusta mi trabajo suscríbanse lleguemos a más y más gente aquí les comento en esta casa la ventajita es que tenemos todo abierto sala, comedor y cocina al fondo pero hay algunas otras opciones donde aquí ponen un muro y esto lo convierten en una habitación en planta baja dejan esto de sala comedor o nada más la salita y ahí en el desayunador se usa para para las comiditas y demás y tenemos baño completo ahí estoy yo que es otra gran ventaja tenemos baño completo y créanme que está bien rico en la descripción les voy a dejar cuál es el costo del mantenimiento para que puedan usar el parque acuático créanme que es muy muy rico para estas temporaditas de calor aquí en Morelos estamos en la salida oriente de Cuauhtémorelos ya pertenece a Yala tenemos el área de lavado pero es es una excelente excelente opción buena iluminación y aquí tenemos dos habitaciones una que un costado si ven aquí en la parte de acá y tejita la casa de acá ellos decidieron hacerle un un balconcito se puede hacer al frente sin ningún problema este tipo de vidrio lo que hace es que refleja mucho el sol el calor y te permite que pase la iluminación esa es la gran ventajota la casa se siente muy fresca tenemos un baño completo de este lado eso me costó mucho un baño completo y otra habitación aquí a un costado también he visto que muchos lo que hacen amplían el área de lavado también se puede hacer y ahí lo dejan como un estudio o bien como una terracita está bien rica esta casa se llama villa residencial aquí ya vendí dos que tres casitas nuevas y tenemos otra acá donde en su pequeño espacio de lavado es un poco más grande la otra vez tuvieron un poquito de excedente metido en una alberquita esa está en un millón 680 mil la que tiene alberca y miren aquí está la zona de roof garden es bien tranquilo aquí bien rico tenemos muy buena vista conexión si quieres aquí pones la bocinita pones unos camastritos y te queda perfecto y ya aquí al frente tenemos lo que es el área común que es la gran 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 ventaja que la tienes al frente nada más entras a tu casa y te vas para allá y miren pueden hacerle esos detalles esos acabaditos queda perfecto cada quien le puede meter sus cositas a su gusto obviamente no saliéndose de los lineamientos o menos te queda algo muy bien y el precio es lo mejor lo mejor de todo le pueden meter habitación en planta baja sin problema alguno su terracita aquí es donde les digo que puede ir la terracita se puede hacer así y queda terraza y bien algunos otros o también el fraccionante lo puede vender así o te pueden dar el contacto de quien aquí abren otra puerta y dejan una terraza volada arriba de del área del estacionamiento te queda como techito para el estacionamiento te queda la terracita aquí es como lo hicieron ahí enfrente esos son unos plus otra cosa muros propios que es una gran ventajota y un precio que es más ya se los voy a decir el costo de esta propiedad tiene un costo de un millón trescientos cuarenta mil pesos es escritura pública apta para crédito está muy bonita la zona está muy bonita me gusta mucho tiene acceso de seguridad más aparte de la privada tiene otra reja el doble acceso de seguridad y créanme que a mi me gustó mucho acá hace mucho que conozco este residencial yo me quedé en la octava etapa de ahí ya no tardaba un poquito todavía para sacar las demás casas ya no me vine para acá todavía la perdí un poquito y si me gustaba mucho aquí vendía unas cuantas están bien lindas pues ya saben amigos mi nombre es Rodrigo Gaya por favor suscríbanse déjenme en los comentarios que les parece la propiedad y nos vemos en el siguiente video y como dice sonríe cada día vive cada instante ama cada hora y disfruta cada segundo y como siempre les he dicho sueñen 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 que los sueños con mucho esfuerzo se vuelven realidad de verdad de verdad que sí muchísimas gracias les digo sales y todo bien rico aquí adiós